Vamos a jugar un juego perverso Algunos juegos nunca se deberían jugar Yo nunca lo había visto Algunas líneas nunca se deberían cruzar Te das tu teléfono y tus datos Y luego te llama y te pide que hagas cosas extrañas ¿Qué clase de cosas? Bueno, no lo sabrás si no juegas ¿A qué es súbito interés en Satanás? ¿Cree que en realidad exista? Yo lo considero un símbolo de la tentación Una bestia con cuerdas y trinites Conexión Satánica Domingo 9 de la noche por Cinema 6